Una vez más, Dios les bendiga Así si dan ganas de predicar, gracias hermano Estamos felices, estamos contentos, yo estoy feliz, gracias hermano De estar por primera vez en esta casa de adoración a nuestro Dios Estoy muy feliz de compartir por primera vez con ustedes en esta ocasión Casa de oración central acá en Chichicastenango Estoy feliz de haber sido invitado Bendigo la vida de mi amado Pastor Diego Ventura La vida de nuestra amada Pastora Elena La vida de nuestra amada Pastora Lucía Dios les bendiga a todo el cuerpo pastoral A todo el cuerpo de liderazgo Dios les bendiga grandemente A toda la congregación en especial al Ministerio de Alabanza Alabanza, emuná, fe en Dios Que el Señor les bendiga grandemente Gracias por tomarnos en cuenta También a nuestra hermana patrocinadora Que pidió pues se mantuviese su nombre en el anonimato Así que Dios bendiga a la hermana que me ha patrocinado Para poder estar con ustedes Y de igual forma a los colaboradores y patrocinadores Sabemos que una fiesta se hace con recursos económicos Y siempre hay hermanos a los cuales Dios toca su corazón Para patrocinar ya sea predicadores, músicos, cantantes, alimentación Así que gracias a Dios que todos los eventos funcionan Con personas a las cuales Dios toca su generosidad Para bendecir la obra del Señor Así que bendecimos al Ministerio de Alabanza Por su segundo aniversario al servicio de Dios También bendecimos a los invitados especiales Mi buen amigo presentador Héctor Ordoñe Dios lo bendiga A Daniel Maxul, bendiciones También a, bueno, dice el programa Hermana Rosmery González ¿Si está ella? Una noche, bueno, Dios bendiga a la hermana Rosmery Que nos va a cantar las rancheras en la noche, dice Bueno Saludamos a las iglesias invitadas Si hubiesen hermanos de otras congregaciones Que el Señor les bendiga A hermanos de diferentes iglesias Juventud, Dios les bendiga Veo amigas por allá Dios te bendiga Veo a muchas amistades por ahí A gente que yo conozco Bueno, qué gusto saludarles También al staff de Radio Vida TV Dios les bendiga Sabemos que el Señor les está poniendo en ese ministerio Para llevar palabra del Señor A través de las ondas de transmisión Tanto a los radio escucha Como a los televidentes ¿Qué tal si le enviamos un aplauso A toda la gente linda? Gloria a Dios Dios es muy bueno, amén Amén o no amén No me quería levantar Yo vengo un poquito enfermo de mi garganta Le cuento Y yo dije Vaya que hoy no me toca cantar Dije porque una cosa es cantar Y otra cosa es predicar Y yo prefiero pasar tres horas predicando Que media hora cantando Porque hay mayor exigencia en las cuerdas vocales Para cantar Así que Vengo un poquito afectados Tenemos dos días de estar un poquito Malos de la garganta Pero bendito el nombre del Señor Que tenemos el mismo El mismo espíritu Para poder servir a Jesús Dios bendiga a mi hermano del sonido Otra vez nos vemos Dios los bendiga Veo, creo que Creo que veo al hermano David Por allá atrás Dios los bendiga siervo Que gusto saludarle Gracias a Dios Que bueno Estamos felices Amén Vamos a ir a la palabra de Papá Dios En esta linda hora de la tarde Juan capítulo 4 En su verso 23 Aleluya Que bueno es Dios ¿Verdad? Aleluya Según el programa Tengo 60 minutos Pero vamos a tomar unos 40 Porque quizás haya Vamos a solemnizar también Y quizás hayan otros puntos Anuncios Así que nos vamos a tomar Un tiempo muy prudente Para compartir la palabra del Señor Lo tenemos San Juan capítulo 4 Verso 23 Honramos al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu La letra dice así Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre A tales adoradores Busca que le Adoren Que Dios añada bendición A su palabra Siéntese Si usted escucha Que se me sale Una gallina O toda la granja Me va a disculpar ¿Está bueno? Muy bien Comenzamos Mis amados Comenzamos He titulado A este mensaje Adoradores De tiempo Completo ¿Cómo se llama El mensaje? Muy bien Amada iglesia Amados ministros Y alabanza Y gente que nos Acompaña Debemos saber Que la alabanza Y la adoración No solamente Se encierra En un canto O en una composición Musical También se encierra En la integridad Física Emocional Y espiritual Que nosotros Podamos disfrutar Ante la presencia De Dios Debemos entender Que la alabanza Y la adoración A Dios No es un tiempo Específico Sino un estilo De vida Que se va formando Con forma Tiempo Que le dedicamos Para pasar En la presencia Del Señor La Biblia La palabra De Dios Nos enseña Acerca de este tema Como algo Sumamente Importante Podemos tocar El corazón De Dios A través De una oración Pero es más Podemos Recibir La bendición De Dios A través De una Alabanza De un cántico Nuevo Y de palabras Que elogian La divinidad De Dios No es lo mismo Que usted Venga a la presencia De Dios Quejándose A venir A la presencia De Dios Con un cántico Nuevo Sabemos Que la alabanza Es decirle A una persona Lo que ella Significa Para usted Cuando venimos A la presencia De Dios Con un cántico Nuevo Debemos entender Que le estamos Diciendo a Dios En muchas O en pocas Palabras Lo que Él Significa Para nosotros Alabar a Dios Es tener presente En el corazón Cuán valioso Es el nombre De Cristo Y cuán importante Para usted Es el sacrificio De la cruz Del Calvario Sin gratitud No hay alabanza Sin alabanza No hay bendición De Dios Y sin bendición De Dios No estamos Haciendo nada Amén Por eso es que La palabra Del Señor En nuestro texto Principal dice Mas la hora Viene Y hoy Es Cuando los Verdaderos Adoradores Me llama la atención La palabra Verdadero Adorador Porque si la Biblia Dice Verdadero Adorador También significa Que hay Falso Adoradores Cuando los Verdaderos Adoradores Dice la palabra Adorarán Al Padre En espíritu Y en verdad Es necesario Que cada hombre Y mujer Que alaba Al Señor Debe de entender Que la oración De tu alma Tiene que estar Conectada Al Espíritu De Dios Y a tu propio Espíritu No podemos Adorar a Dios Con un espíritu Carnal No podemos Adorar a Dios Solamente Con nuestras Fuerzas físicas Hay que haber Una conexión Entre lo que Estoy declarando Y lo que estoy Sintiendo en mi Espíritu Para que Dios Reciba Lo que yo estoy Haciendo Es necesario Que tengamos Esa conexión Por eso La palabra Dios dice Gente Que adora Al Padre Uno En espíritu Y dos En verdad Que no sea Te amo Más que a mi Vida Te amo Más que a mi Vida Pero no lo Amas Que no sea Solamente Declararlo Por declararlo Cantarlo Por cantarlo Sino que sea Un sentir En el alma Si vas a Cantarle Te amo Más que a mi Vida Tienes que Amarlo Más que a tu Vida Si vas a Cantarlo Ven Te necesito Para que le De sentido Tienes que Verdaderamente Necesitar Al Señor Una alabanza Se convierte En adoración Cuando la Cantas Con el corazón Y no solamente Con los labios Porque música Hay bastante Adoración Esta escasa En estos tiempos Sigue diciendo El verso 23 Porque también El Padre A tales Adoradores Busca Que le Adore Si bien Es cierto En nuestro Tiempo Tenemos Muchos Grandes Siervos De Dios A los Que Dios Usa Con una Interpretación Bucal Preciosa Tenemos Grandes Cantantes Tenemos Muy buenos Músicos Tenemos Gente Que está Cantando Precioso Pero dice La palabra Que Dios Busca Adoradores Imagínate Si Dios Estuviera Buscando Artistas Hubiésemos Tenido El mejor Danzarín Del mundo A Don Michael Jackson Danzando En las Iglesias Si Dios Buscara Los mejores Cantantes Del mundo También Estaría La hermana Cristina Aguilera Cantando En los Servicios Del domingo En Laywood En Estados Unidos Si Dios Buscara Verdadera Gente Artista Estarían Dirigiendo Los coros Allá En la Unión Americana Grandes Artista Jennifer López Estaría En el Coro ¿Quién Más? Britney Britney Spears Estaría También En el Coro Madonna Estaría También En el Ministerio De Danza ¿Quién Más? Maluma Estaría También Danzando Por ahí Con un Ministerio De Danza Pero No El Detalle Que Dios Dice En su Palabra Es que Él Adoradores Y no Artistas ¿En qué Consiste El Artista Y El Adorador El Artista Entretiene A la Gente El Adorador Ministra El Corazón De Dios Y Dios Ministra El Corazón Del Pueblo En Eso Consiste La Verdadera Adoración Por eso Nosotros Tenemos Que Ser Ministros Adoradores Y no Artista No Entretener A la Gente No Darle A la Gente Lo Que la Gente Quiera No Darle A Dios Lo Que Él Nos Está Pidiendo Y Dios Se Encarga De Bendecir A la Gente A veces Nos Preparamos Tanto Para que La Gente Escuche Bonito Lo Que Hacemos Pero Se Nos Olvida Enriquecer Nuestro Espíritu Para Para que Nuestra Alabanza No No Sino Sino Que También Suba Y Suba Al Corazón De Dios Los Frutos En Tu Ministerio No Dependen De Lo Que Cantes O De Lo Que Hables O De Lo Que Toques El Fruto De Tu Ministerio Ministro De Alabanza Depende De Lo Que Usted Está Viviendo La Palabra del Señor Dice En Mateo Capítulo 7 Verso 18 Al 20 Y Dice No Puede El Buen Árbol Dar Malos Frutos Ni El Árbol Malo Dar Frutos Buenos Todo Árbol Que No Da Buen Fruto Es Cortado Y Echado En El Fuego Así Que Por Sus Frutos Los Conoceréis Por Los Frutos Que Frutos Estamos Produciendo En La Gente Que Fruto Producimos Cuando Cantamos Cuando Predicamos Cuando Ejecutamos Un Instrumento No Es El Instrumento El Que Está Ungido Es Usted No Es Mi Micrófono Yo Le Puedo Prestar Mi Micrófono A Usted Y Usted No Predica Como Yo Predico Porque Usted Tiene Lo Suyo Y Dios Me Ha Dado Lo Mío Así Que No Es El Micrófono No Es La Bocina No Es El Instrumento Lo Podemos Cambiar El Contexto De Este Versículo Bíblico Diríamos No Puede Un Ministro Bueno Dar Malos Frutos Ni Puede Un Ministro Malo Dar Buenos Frutos Porque Por Su Fruto Somos Conocidos Un Buen Cantante No Puede Dar Música Mala Porque Usted Sabe Que Un Buen Cantante Da Cosa Buena Y Un Mal Cantante No Puede Dar Cosas Buenas La Palabra Del Señor Dice Que De La Abundancia Del Corazón Habla Vuestra Boca De Lo Que Cargamos En El Corazón De Eso Le Damos A Dios Y A La Gente De Lo Que Vivimos De Eso Le Damos O Ministramos A La Presencia Del Señor El Adorador De Lo Que Consigue En Secreto De Eso Le Da A La Gente En Público Porque Hay Gente Que Canta Muy Bonito Pero No Pasa Nada Hay Gente Que Llegan Y Tienen Una Técnica Y La Gente A Como Vienen Demoniada Se Va Con Más Demonios Todavía Porque Pasa Eso Porque Hoy En Día Los Artistas Ya Están En La Iglesia Aunque No Dígame No Me Importa Hoy En Día El Espíritu Del Mundo Artístico Ya Ha Entrado A La Iglesia Mucha Gente Se Preocupa Más Por Tener Una Buena Calidad Bucal Que Tener Una Buena Relación Con El Espíritu Santo Mucha Gente Se Prepara En Lo Secular Y Son Buenos Haciendo Muchas Cosas Pero En Lo Espiritual No Pasa Nada La Gente Viene Endemoniada Y Se Va Endemoniada ¿Por qué? Porque Vinieron A Ver Una Presentación Artística Donde No Estuvo La Presencia Del Espíritu Santo Dios Necesita Hoy En Día Ministros De Alabanza Como David Que Cuando Tocaba El Arpa Los Demonios Que Cargaba Saúl Se Iban Dios Necesita Predicadores Que No Sepan Mucha Biblia Sino Que Tengan Una Vivencia En El Espíritu De Dios Dios Necesita Solistas Que No Canten Muy Bien Pero Que Cuando Canten El Mismo Diablo Tiemble Y Huya Ante La Unción Que Carga Ese Hombre O Esa Mujer De Dios Dios No Quiere Famosos Quiere Ministros Y Alabanza Ungidos Porque Hay Hay gente Que Canta Mejor Que Yo Y Usted Pero Dios No Los Tome En Cuenta Porque Hay Mejores Músicos Allá En El Mundo Pero Dios No Los Tome En Cuenta Porque Él Quiere Adoradores Que Cuando Toquen Que Cuando Canten Que Cuando Prediquen Que Cuando Adoren Literalmente Su Enfoque Sea Ministrar A Dios Y Que Dios Ministre Al Pueblo Yo Bayron No Puedo Ministrarte Porque Yo Soy Igual Que Tú Tengo Carne Hueso Polvo Tierra Pellejo No Puedo Darte Nada Yo A Ti Yo Necesito Antes De Predicar Esa Palabra Necesito Ir Adorar A Papá Dios En Secreto Para Que Cuando Abra Mi Boca No Sea Yo Quien Te Convenza De Tu Pecado Sea El Espíritu Santo Que Te Hable Te Redarguya Te exhorte Y te Anime Y te Confronte Y te Desafía A seguir Siendo Un mejor Cristiano Comprometido Con la Fe En Cristo La Prioridad De Todo Ministerio Debe De ser Agradar A Dios Y Muchos Hemos Fallado En Ese Aspecto Muchos Hemos Fallado En Ese Aspecto Porque La Adulación Del Mundo Y La Fama Del Mundo Se Nos Ha Subido Al Coco Y Hemos Cambiado Muchas Veces La Humildad Por La Vanagloria De La Vida Hemos Cambiado A veces El Sentir De Humildad De Un Ministro De Dios Con El Sentir De Los Famosos Que Andan Ahí Y Ya No Quieren Tomarse Una Foto Porque Solo Van A Tomarse Una Foto Con En En La Man Y Le Dije A Los Organizadores Oye Yo Quiero Tomar Una Foto Con Él Pero No Porque Solo Él Se Va Tomar Con El Pastor Que Lo Invitó Y Con Los Patrocinadores Con Ustedes Que Son Invitados Tampoco No Órale Se Le Va La Unción Al Tipo Dije Yo Apague Guardé Mi Teléfono Yo Dije Ok Se Cambia A veces La Unción De Ministro Por La Unción De La Fama Del Mundo Y Se Nos Olvida Que Nuestro Cristo Nuestro Mayor Ejemplo Entró A Jerusalén En Una Burra Y Se Nos Olvida Que Cuando La Mujer Del Flujo De Sangre Tocó El Manto De Jesús Iba Un Montón De Gente Apretando A Cristo Porque Ese Era Cristo Sin Guarda Espaldas No toquen Al ungido No lo toquen Va a pasar El ungido Va a pasar Ahí No lo toquen Mentiras Del diablo Son esas Son iguales Que nosotros Son gente Que si no se arrepienten Se los lleve El diablo Aunque sean Famosos Aquí Pero desconocidos Allá arriba No le estoy Tirando a nadie Estoy hablando Una verdad Que pasa En nuestro Tiempo Necesitamos Ministros De Alabanza Entre Más Dios Te suba Allá Arriba Más Humilde Porque el Mayor Enemigo De los Ministerios No es Satanás Somos Nosotros Mismos Cuando ya Nos comenzamos A creer La Coca-Cola En el Desierto Del Sahara Ya está Peligroso El asunto Porque nos Estamos Creyendo Todo lo Que el Enemigo Nos dice En el Oído Oye Ya deberías De pararle A las fotos Ya no te Tomes Foto Con cualquiera Oye ¿Por qué No llegas Tarde Y te Vas Temprano El servicio Solo sacas El chance Y te Vas Entonces El mayor Enemigo De los Ministerios No es El diablo Somos Nosotros Mismos Como nos Comportamos Ante la Gente Como Recibimos La fama Porque la Fama No es Mala Si te La da El diablo Si es Mala Pero si Te la Da Dios No es Mala Dice La palabra Del Señor Que la Fama De Jesús Se extendió Por toda Judea Toda la Gente Quería Escuchar A Jesús Porque Jesús Se volvió Famoso La fama Que Cristo Da Es una Fama Que viene Acompañada De humildad Es una Fama Que viene Acompañada De seguridad Sabiendo Que tú Lo que tienes No es Tuyo Es de Dios Cantas Bonito Dale la Gloria A Dios Honra A Dios Con tu vida Pero Sea Accesible Con la Gente Te usa Dios Tocando Un instrumento Dale La Gloria A Dios Porque Dios Pudo Usar A otro Más Humilde Que tú Pero Se fijó En ti Te levantó A ti Te llamó A ti Te preparó A ti Y te está Honrando Porque Él confía En ti Que le vas A dar La gloria En todo Momento En todo Tiempo En todo Lugar Dios Quiere Gente Humilde Que No es De Ellos Sino Que Es De Dios Y así Como Dios Levanta Uno Puede Levantar A otro Mejor Que Uno Y más Humilde Que Uno Así Que No Nos Creamos La Coca Cola En el Desierto Porque Dios Puede Levantar A alguien Más Afinado Que Tú A su Nombre Cambie La Cara Y Hasta Maleado Todo Ministerio De Alabanza Todo Ministro No Puede Dar Nada Aquí De Lo Que No Consigue En su Habitación Yo Escucho Solistas Que Están Cuarenta Minutos En una Cadena De Coro Y Están Que Quema 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 Y Fuego Y Fuego Y Fuego 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 Y La Gente En Las Sillas Está Así La Pobre Solista Está Agarrando Fuego Y La Pobre Gente Abajo Está En Una Refrigeradora Porque Lo Que Provoca La Unción De Dios No Es Cuantos Gritos Vengas A Dar Aquí Arriba Sin Oración Lo Que Provoca La Unción De Dios Es Que Tú Tengas Tiempo Para Bendecir A Tu Padre En Tu Habitación En Tu Cuarto No Puedes Venir A Dar Aquí Lo Que No Cargas No Puedes Ministrar A Un Pueblo Espiritual Con Puro Frijoles No Puedes Ministrar Al Espíritu De Dios Con Tres Tortillas Y Una Libre Frijoles Adentro Porque No Tiene Nada Que Ver Tu Carne Con La Revelación Del Espíritu Por eso La Palabra Del Señor Dice Acá San Mateo Capítulo 6 Verso 6 Dice Tú Ministro Cantante Solista Evangelista Músico Cuando Ores Entra En Tu Aposento Y Cerrada La Puerta Ora A Tu Padre Que Está En Secreto Y Tu Padre Que Te Escuchó Anoche Que Estabas En Tu Cuarto Te Recompensará En Público Cuando Tengas Que Tomar El Micrófono Para Edificar Al Cuerpo De Cristo Cada Vez Que Te Toque Subir Aquí Arriba Tienes Que Ir A La Presencia De Dios Para Que Él Te De Una Impartición De Su Aceite Y Que Cuando Tú Cantes No Cantes Con Los Frijoles Sino Que Cantes Con Una Revestidura Del Espíritu Santo De Dios Es Ahí Donde Hay Sanidad Es Ahí Donde Hay Cadenas Rota Es Ahí Donde Dios Obra Cuando Hay Gente Que Ministra En Espíritu Y En Verdad Por Eso La Gente Se Duerme En La Cadena De Coro Porque Mucha Buya Pero No Hay Espíritu Santo Por Eso La Gente Se Duerme En Las Prédicas Puede La Prédica Estar Muy Buena Pero Como Ellos No Buscan De Dios Ni Ora Les Vale Y Como Estuvo La Prédica Aburrida Aburrido Anda Usted Endemoniado Que No Ora No Busca De Dios Como Un Carnal Va Sentir Lo Espiritual Lo Que Hace El Diablo Es Te Duerme Ahí En El Asiento El Pastor Predicando Y Usted Pero En Los Coros Ahí Taba Va De Brincar Y Caerse Al Piso Hay Gente Que Les Encanta La Música Viene El Grupo Están Aquí Todos Tiki Tiki Brincando Viene El Predicador Se Van A Refaccionar Mundanos Y si No Le Gusta Guántese Que Todavía Me Va A Tener En La Noche A Su Nombre Gloria Dele Un A A Cristo Despierte Al Que Se Está Parqueando Ahí A Su Nombre Es Necesario Que La Adoración Sea Un Estilo De Vida El Adorador Para Venir A Ministrar Acá Tiene Que Ir A Tomar De La Presencia De Dios Usted Viene Y Comienza A Ministrar Los Coros Antes De Los Coros Primero Tiene Que Ministrar A Su Papá En Secreto Y Su Padre Que Ve En Secreto Te Recompensará En Público Cuando Tú Estás Ungido No Es Necesario Gritar Tanto Como Bayron Que Está Gritando Mucho Ahorita Cuando Tú Estás Ungido No Es Necesario Decir A La Gente Póngase De Piel Levante La Mano Dígale Luya Dígame Porque Sabe Algo Cuando Alguien Busca De Dios No Es Necesario Que El Cantante Le Diga Que Se Ponga De Pie Pero La Maña La Mala Costumbre Que Tenemos En El Quiché Es Que Póngase De Pie Ahí Van Todos Levante La Mano Entonces En Clenque Como Que Les Otro Payón Traile Así Todos Quebrados Y No Cantan Bien ¿Por Qué? Porque Alguien Les Está Diciendo Que Levanten La Necesitamos Gente Que Cuando Venga La Iglesia Se Cumpla Lo Que Dice La Biblia Entra Por Sus Puertas Decían Ahora Con Acciones De Gracia No No Necesario Que Te Digan Que Levanten La Mano Usted Ya Sabia Que Ha Venido Aquí No Es Necesario Que Te Digan Que Dances Que Aplaudas Que Digas Amén Porque Cuando Vienes A La Casa De Papá Vienes A Una Fiesta Hay Danza Hay Aleluya Hay Gritos De Gloria Hay Alabanza Y Adoración Cuando Vienes Acá Tienes Que Traer Gratitud Si No No Hay Nada Venga Con Gratitud No Hay Cosa Más Horrible Que Cantarle A Un Montón De Ingratos Porque Aunque Este Jesús Predicando La Gente No Hace Nada Aunque Venga Moisés Y Los Agarre A Garrotazos Yo No Peleo Con La Gente Si La Gente Quiere Cantar Yo Pongo Mi Pista Y Comienzo A Cantar Usted Cuando Va Un Cumpleaño A Que Va A Comer Yo A Comer Voy Usted No Yo Si Cuando A A Me Invitan A Un Cumpleaño Yo Sé Que Va Haber Pastel Sé Que Va Haber Ponche Tamales Y Bastante Comida Y Me Preparo Y No Almuerzo Para Comerme Tres Tamales Porque Yo Sé Para Donde Voy Cuando Usted Viene Al Culto Debe De Prepararse Usted Va A Decir Voy A Estar Tres Horas En El Culto No Sé Cuántas Solistas Van A Estar Pero Las Cuatro Me Van A Poner De Pie Usted Tiene Tiene Que Venirse Lista Listo Porque Se Va A Levantar Tiene Que Hacer Ejercicio Hoy Piernitas Van Aguantar Tres Horas Porque Hoy Van A Brincar Va Estar Fulano 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 Y Todos Me Van A Poner De Pie Vamos A Danzar No Importa Que Se Vaya Cansado Para Su Casa Pero Usted Sabe Que Vino Algo Productivo Que Va Llenar Su Espíritu Y Le Va Traer Bendición Del Cielo Para Su Vida Material También Amén Que Bueno Es El Señor El Corazón De Un Adorador El Corazón De Un Ministro De Alabanza Es Como Un Ropero Usted Tiene Mucha Ropa En Su Ropero En Su Clóset Y Ahí Tiene Tacuches Usted Sabe Cuántos Tacuches Tiene Ahí Sabe Cuántas Corbatas Guarda Ahí Sabe Cuántos Pantalones Planchados Están Ahí Entonces El Adorador El Corazón De Ese Hombre De Esa Mujer Que Adora Al Señor Es Como Un Ropero Usted Saca De Aquí Para Darle A Dios Lo Que Dice La Palabra Del Señor Con Respecto A Esto San Lucas Capítulo 6 En Su Verso 45 Dice El Hombre Bueno Del Buen Tesoro De Su Corazón Saca Lo Bueno Y El Hombre Malo Del Mal Tesoro De Su Corazón Saca Lo Malo Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Por eso Yo No Creo En Ministros De Alabanza Que Son Malcriados Y Malhablados Que Maltratan En Los Semáforos En Los Mercados Vos Sos Hijo De Tantas No Un Siervo De Dios No Hace Esas Cosas Porque La Biblia Dice Que El Hombre Bueno De Lo Bueno Que Carga Aquí De Eso Sale En La Boca Y El Hombre Malo De La Maldad Que Hay En Su Alma De Eso Saca Hermano Bayron Entonces Porque Hay Hermanitos Que Son Malcriados En La Iglesia Y Dicen Malas Palabras Sabe Por Qué Porque Cargan Una Máscara De Evangélico Pero Su Cara Es La Misma Cara Del Puro Diablo Su Papá De Lo Que Usted Carga Aquí De Eso Saca Yo No Creo En Líderes Mal Hablados Líderes Que Le Dicen A Su Mujer Vos Maldita Y Que Tal Por Cual Y Pa No Yo No Creo En Esos Endemoniados Que Todavía Cristo No Los Ha Cambiado Y Si Me Queda Viendo Más Feo Pues Póngase Más Trompudo No Es mi Palabra Es la Palabra De Dios Si Se Va A Enojar Con Lo Que Aquí Está Escrito Venga Arránquenle La Página Y Le Predico Cualquier Casaca Ya Vio Que La Adoración No Es Solo Venir A Cantar Allí A La Si Es Un Estilo De Vida Es Un Cambio Es Una Transformación Adoración No Solamente Es Cantar Era La Una De La Madrugada Casacas A la Una De La Mañana Estás Bien Calientito Con Tu Mujer Con Tres Ponchos Encima Entonces No Hay Que Cantar Cosas Que No Vivimos Porque A Veces Cantamos Alabanzas Que No Las Estamos Viviendo Ejemplo Te Amo Más Que A Mi Vida Casacas Te Llama La Novia Nene Si Será Que Vamos Al Parque Mi Amor Pero Hoy Hay Culto Mañana También Hay Mi Amor Vámonos Al Parque Hoy Vaya Mi Cielo Te Espero A las Cinco En El Parque Ya Vio No Ama Más A Dios Que A Su Novia O A Su Vida Tenemos Que Tener Prioridades Que Estamos Cantando Antes De Cantar Ministros De Alabanza Tenemos Que Entender Que Estamos Cantando Le Estoy Cantando Una Verdad O Le Estoy Cantando Una Mentira Estoy Viviendo Lo Que Estoy Cantando O Solamente Canto Por Cantar Sabe Que Dice Efesios Capítulo 4 Verso 29 Dice Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para La Necesaria Edificación A Fin De Dar Gracia A Los Ollentes Ninguna Palabra Ociosa Que Es Ociosa Corrompida Maltratar A Tu Novia Maltratar A Tu Novio Maltratar A Tu Marido A Tu Esposa Maltratar Al Vecino Que Te Robó El Chucho Maltratar Tirar Una Palabra De Maldición Hay Gente Que Dice Yo Te Maldigo En El Nombre De Jesús Donde Dice La Biblia Que Hay Que Maldecir En El Nombre De Jesús La Biblia Dice Bendecid A Quienes Os Aborrecen Amad A Vuestros Enemigos Yo He Escuchado Pastores Allá En Internet He Escuchado Pastores Que Dice Maldigo A Todos Los Que Se Levantan En Mi Contra Como Está Eso Por Mucho Que Hablen Mal De Ti En Youtube Por Mucho Que La Gente Te Critique No Voy A Maldecir A La Gente Que Se Mueran Esos Desgraciados Que Me Odian Mi Ministerio No No Yo Digo Gracias Papá Por Aquellos Que Me Critican En Youtube Porque Me Estás Haciendo Más Famoso Gracias Señor Porque Me Estás Dando A Conocer Con Toda Esta Gente Aleluya Me Como Mi Gallina Criolla A Su Nombre Así Que Cada Vez Que Usted Vaya A Querer Maltratar A Alguien Usted Diga Eso Cargo Aquí Cada Vez Que Usted Le De Gana Porque Escuche Dan Ganas De Maltratar Si O No Si Somos Humanos Tenemos Un Carácter Nos Ponemos Tristes Nos Alegres Nos Molestamos Todos Somos Hombres Y Mujeres Con Un Carácter Que Tenemos Desde Que Nacimos La Situación Es Si Permitimos Que Nuestra Carne Domine El Carácter O Permitimos Que El Espíritu De Dios Domine Ese Carácter Fuerte Cada Vez Que Usted Quiera Maltratar Usted Diga Mi Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Mi Corazón Es Un Baúl Con Cosas Valiosas Y Aquí En Este Corazón Que Es Mi Ropero Espiritual Guardo La Presencia De Dios No Puede Mi Boca Hablar Cosas Malas Si Aquí Vive La Presencia De Dios No Puede Mi Boca Hablar Casacas Si Aquí Vive La Presencia De Dios No Puedo Yo Mentirle A Mi Mujer Si Aquí Vive La Presencia De Dios No Puedo Yo Hablar Mal De Mi Pastor De Mi Líder Si Aquí Vive La Presencia De Dios Porque De Lo Que Cargamos En El Guanimaca Chalal De Eso Es Lo Que Hablamos Necesitamos Llenar El Corazón Con Cosas Buenas Me Quedan Diez Minutos Aguánteme Un Poquito Más Está Bueno Todos Los Ministerios Déjeme Echarle Un Poquito De Combustible Para Que Aguante Los Otros Diez Minutos Nosotros Los Ministerios Que Dios Está Levantando Y Los Ministerios Que Dios Va Levantar De Todos Los Que Estamos Acá Tenemos Que Cantar A Dios Y Adorar Con Integridad Hermano Bayron Que Es Integridad Integridad Es Llegar A Un Lugar Con La Frente En Alto Y Llegar A La Casa De Tu Amigo Con La Frente En Alto Sabiendo Que No Lo Has Hablado Mal De Él Y Sabiendo Que No Le Debes 300 Que Sales Que No Le Has Pagado Integridad Es Levantar La Cabeza En Público Sabiendo Que No Le Debes Nada A Nadie Que No Criticas A Nadie Y Que Nadie Te Odia Por La Mala Persona Que Tú Eres No Integridad Significa Un Estado Emocional Del Alma Una Seguridad Integral Sabiendo Que Estás Bien Con Dios Y Con La Gente Entonces Todo Adorador Tiene Que Tener Integridad Para Cantar Integridad Para Predicar Integridad Para Tocar Un Instrumento La Palabra Del Señor Dice Salmos Capítulo 33 Verso 1 Dice Alegraos O Justos En Jehová En Los Íntegros Es Hermosa La Alabanza Alegraos O Justos En Jehová En Los Íntegros Es Hermosa La Alabanza Es Que No Hay Mayor Cosa Que Cantarle A Dios Con Integridad Hay Muchos Que Le Cantan A Dios Pero Dios No Recibe Eso Que Están Haciendo Y Hay Otros Que Están En Santidad Y No Cantan También No Cantan Bonito Usted Puede Poner A Alguien Que Canta Bonito Y Alguien Que No Canta Bonito Si El Que Canta Bonito No Está En Santidad Dios No Recibe Lo Que Está Haciendo Aunque Este Bonito Lo Que Haciendo Para Para El Oído Humano Pero Si Hay Alguien Está En Santidad Y Canta Horrible Como El Byron Dios Dice Yo Recibo Lo Que Ella Está Haciendo Porque Porque A Dios No Lo Convencemos Con Lo Que Decimos Lo Convencemos Con Lo Que Vivimos Están Aquí Todavía Entonces Pidámosle Al Señor Que Nos De Integridad Que Nos De Fortaleza Para Servirle Como Debe De Ser Digámosle A Jesús Que Nos Cambie Yo Estoy Cambiando Como Predicador Cada Día Aprendo Más De Gente Que Son Mejores Que Yo En El Ministerio De Evangelista Cada Día Pongo Mi Televisor Y Comienzo A ver Predicaciones De Gente Que Dios Está Usando Y Que Están Más Allá Más Arriba Que Yo En Otro Nivel Espiritual Y Yo Digo Wow Necesito Aprender De Él Porque Él Me Está Enseñando Integridad A mí Cada Vez Que Usted Quiera Servir Al Señor Busque A Una Persona Que Sea Su Ejemplo Aprenda De Su Pastor Aprenda De Su Pastora Aprenda De Sus Líderes Pídale A Dios Que Le De Es Espíritu De Discernimiento Para Entender Los Planes Que Dios Quiere Para Su Vida Amén Porque Le Hablo Yo De Integridad Porque La Alabanza Comienza En Nuestro Cuerpo Romanos Capítulo 12 En Su Verso 1 Dice Así Así Que Hermanos Os Ruego Por Las Misericordias De Dios Que Presentéis Vuestro Cuerpo En Sacrificio 1 Vivo 2 Santo 3 Agradable Que Es Vuestro Culto Racional El Apóstol Pablo Dice Si Vas A Cantarle A Dios Antes De Abrir La Boca Presenta Tu Cuerpo En Sacrificio Vivo Santo Y Agradable Que Es Un Ministerio Antes De Ir A Predicar Antes De Querer Salir Por Muchos Lados Presenta Tu Cuerpo En Santidad Porque Dios No Usa Vasos Sucios Dios Quiere Vasos Limpios Vasos De Honra Vasos Que Lleven La Unción De Dios A Través Del Canto A Través De La Música Gente Que Nos Bendiga Gente Que Diga Hermano Cuando Usted Estaba Cantando Yo Sentí Que Un Dolor En La Columna Vertebral Se Fue Eso Es Lo Que Hace La Unción David No Tenía Que Decir Buena Buena Soy El Salmista David Donde Está El Rey Endemoniado De Saúl No David Lo Contrataron Para Ministrar La Alabanza En El Salón Del Reino De Saúl Y Y Cuando David Comenzó A Tocar Los Chamucos Que Tenía Saúl Se Fueron Tu Crees Que David Llegó Con El Arpa A Pegarle Un Arpazo A Saúl A vos Sos El Endemoniado Rey Que Tenemos En Nombre de Jesús Mi Arpa Está Bien Ungida Y Pongón No David Hizo Lo Que Mejor Sabía Hacer Que Sabía Hacer Tocar Pero No Estaba Tocando En La Carne Estaba Tocando Con Un Cuerpo Vivo Santo Y Agradable A Dios Eso Es lo Que Dios Busca De Los Ministros Ministros Santos Ministros Puros Hermano Bayron Usted Quiere Que Todos Seamos Santos Si Porque La Palabra Santidad No Significa Perfección La Palabra Santidad Significa Apartado Significa Exclusivo Significa Para Uso Personal De Dios Podemos Ser Gente Imperfecta Si Amados Por un Dios Perfecto Y Ese Amor Perfecto Es El Que Nos Perfecciona Hasta Llegar A La Estatura Del Varón Perfecto Que Cristo Quiere Que Usted Y Yo Seamos Al Servicio De Su Obra En la Noche Seguimos Ya se Me ha Vencido Mi Tiempo Vamos A Pedir A Mis Hermanos Del Ministerio Emuná Que Puedan Pasar Al Frente Vamos A Orar Por Ellos Bendiciéndolos En Este Segundo Aniversario Que Ellos Presentan Delante De La Presencia De Papá Dios Están Con Nosotros Nuestros Amados Pastores Generales De La Congregación Vamos A Pedirles Que Ellos Sean Los Que Ministren E Impongan Manos Sobre Estos Jóvenes Y Señoritas Que Están Al Servicio De Dios Gracias Jesús Son Dos Años Están Creciendo Están Empezando A Caminar Aún Si Ustedes Le Dicen Al Señor Que Les De Fama Y Los Levante Como Ministros Les Va A Dar Fama Y Los Va A Levantar Pero La Fama En El Ministerio Es Como La Cajita De McDonald's A Vece Traen Cositas Que No Las Vas A Querer Disculpe Será Que Me Cambia Este Muñeco Tan Feo No Lo Incluye La Comida Lléveselo así Y El Ministerio Incluye Eso El Ministerio Incluye Viajes En Avión Comidas En Banquetes Y En Banquetas Dijo Un Amigo El Ministerio Incluye Gente Que Los Va A Amar Pero Gente Que Les Va A Dedicar A Hacer Un Buen Video En Youtube Y Los Va A Maltratar Bien Feo Cada Vez Que Le Decimos A Dios Úsame No Solamente Le Estamos Diciendo Úsame Sino Que Me Critiquen Que Hablen Mal De Mí Que Inviten Cuenta Cuentas Falsas Que Levanten Chismes Quieren Que Dios Los Levante Tienen Que Aceptar Toda La Cajita Feliz Del Ministerio Vendrán Cosas Que No Las Van A Querer Pero Dios Les Va Decir Querías Vamos Querías La Unción Tomá Te Incluyen Las Críticas Te Incluyen Los Desánimos Te Incluyen Que Va Haber Gente Que No Aún Así Lo Quieren Amén Amén No Hombre Sean Serios Si Amén Diga Pues Cuando Lloraba Cuando Yo Tenía Diez Años Y Lloraba Padre Quiero Cantar Como Marcos Quiero Cantar Como Marcos Quiero Cantar Como Marcos Y Lloraba Yo De Ocho Nueve Años Diez Años Y Cuando Dios Nunca Canté Como Marcos Gu Peor Ahora Que Tengo La Voz Alfonso Portillo Nunca Canté Como Marcos Gu Pero Dios Ha Hecho Su Propósito En Nuestra Vida Pero Yo Nunca Quería Las Críticas Quería La Unción Quería Que La Gente Me Escuchara Lo Que Yo Tenía Para Decirle Pero No Quería Que La Gente Hablara Mal De Mi Pero Que Creen También Hablan Mal De Mi Pero Eso No Importa Porque Es Parte De La Gente Te Maestro Voz Ese No Es Nada De Cristo Ese No Es De Dios Porque Se Junta Con Publicanos Porque Tu Cristo Se Junta Con Pecadores No Es Que La Gente Siempre Va Hablar Aunque Sea Cristo Si a Él Lo Pelaron Imagínense Nosotros Quienes Somos Nosotros Papayito Chulo Así Que Vamos A Orar Por Estos Muchachos Señoritas Para Que Dios Le Levante Y Si Dios Los Lleva Muy Altos Allá Arriba Que Dios Les De Carácter Para Aguantar Las Cosas Buenas Y Las Malas Que Son Bien Fuertes Amén Pastores Amados Gracias Por Orar Por Mis Amigos Y Hermanos Señor Te Es Es una Palabra La Cual Mis Pastores Me Hablaban A Mi Palabra Fuerte Palabra Dura Palabra Que Desafía Palabra Que Anima Pero Palabra Que Conforta El Alma Y Nos Mejora Palabra Que Limpia Las Asperezas Del Corazón Señor He Hablado Tu Palabra A Tu Iglesia A Este Pueblo Que Quiere Levantarse En Adoración Pero También A Este Ministerio Palabra A Través De Notas Musicales Te Pedimos Que Les Bendigas Que Les Uses Que Los Unjas Que Los Levantes Con Poder Como Atalayas En Medio De Este Mundo Señor Levántalos Como Una Banda Cristiana Que Lleve Sanidad A Través De Los Cantos Que Lleve Unción Que Lleve Palabra Que Lleve Salvación Que No Sea Solamente Para Entretener Los Oídos De Un Pueblo Sino También Para Ministrar El Corazón De Una Generación Vacía Sedienta De Un Avivamiento Te Pido Que Bendiga Señor A Su Director Bendice Señor A Sus Grupos Sus Cantantes Bendice Señor A Sus Integrantes A Todos Los Que Ministran En Este Ministerio Levántalos Para La Gloria De Tu Nombre Preparas Señor Puertas Abiertas Que Muchas Puertas Sean Abiertas Con Este Ministerio Y Que Todo Lo Que Tú Hagas En Ellos Se Haga Para La Gloria Tuya Que Ellos Tengan Humildad Mansedumbre Sencillez De Corazón Para Llevar Tu Gloria A Los Diferentes Países Ciudades Caceríos Cantones Aldeas Municipios En El Nombre De Jesús Oramos Por Ellos Y Te Decimos Gracias Jesús Por Este Segundo Año De Vida Del Ministerio Emuná Fe En Dios Gracias Señor Y La Iglesia Le Da Un Aplazo Fuerte Aleluya Que El Señor Les Bendiga Mis Amigos Que Señor Les Recompense Grandemente Seguimos Por La Noche Si Dios Así Lo Permite Si Usted Se Va A Retirar A Su Casa Traigase Un Amigo Traigase Un Vecino Evangelice A Alguien Y La Noche Para Que Llenemos Esta Iglesia Matar Hay Buenos Músicos Está Maxul Con Nosotros Y Ese Ese Saxofón Está Bien Tremendo Así Que Esperamos Que Todos Los Endemoniados Sean Libres Cuando Suene Eso Amén La Biblia Dice Que Hay Poder En La Alabanza Yo Creo Es Hermano Y Todos Los Instrumentos Y Todos Los Músicos Ungidos De Dios Sabemos Que Hay Que Abrir Bien El Oído Y El Corazón Porque A veces No Es Necesario Cantar Una Alabanza Bien Ministrada Puede Ser Más Poderosa Que 40 Minutos Con Una Palabra Así Que Dios Les Bendiga Espero Verles Por La No Se Me Escapen Bueno Dios Dios Les No Mon V V V